Desplazamos a Norte de Santander, pues un mes sin servicio médico completan los habitantes de Acarí. Ciudadanos de los sectores urbanos y rurales de esa localidad señalan que el derecho a la salud se les está vulnerando. Por lo menos 14 mil personas del municipio de Acarí en zona del Catatumbo completan un mes sin el servicio médico por falta de profesionales en el puesto de salud. Es una situación que preocupa al Ministerio Público y preocupa a la comunidad en general, ya que se está hablando del derecho fundamental reconocido por la Corte Constitucional como es el derecho a la salud, que tiene una conexión con el derecho a la vida. Realizamos un llamado respetuoso y urgente a la Gobernación del Norte de Santander, al Instituto Departamental de Salud, al Hospital Emiro Quintero Cañizares para que se agilicen todos los trámites pertinentes y que esta población de Acarí pueda contar con el servicio de médicos profesionales. Las directivas del Hospital Emiro Quintero Cañizares en Ocaña señalaron que se han realizado nombramientos de personal idóneo y con experiencia requerida por la comunidad, pero que debido a las alteraciones de orden público no han tomado el cargo. A pesar de las convocatorias públicas para el ingreso al hospital, este puesto de salud, los profesionales que se presentan han declinado las ofertas laborales tras conocer de intimidaciones y agresiones denunciadas a la misión médica mientras estaban en servicio en ese lugar. En este sentido es importante precisar que el hospital ha realizado varias convocatorias para cubrir la demanda de atención en el centro de salud, lo mismo que el Ministerio de Salud ha hecho dos convocatorias rurales en el cual no se ha presentado nadie. Entre tanto, las comunidades continúan siendo las más afectadas, pues luego de desplazarse desde sus veredas entre tres y cuatro horas, llegan al puesto de salud y no encuentran quien los atienda.